Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Gracias por estar ahí, como siempre. Ya sabéis que conduciendo me inspiro. Bueno, esto de que me inspiro es relativo, porque los pronósticos de la Champions no han ido muy bien. Me inspiro para charlar, otra cosa es... Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los partidos de vuelta. Ya sabéis que yo aquí me mojo siempre. Tenemos que hacer algunos vídeos en alguna piscina, porque ya ves que me mojo de verdad, y lo haremos. Pero eso va a ser en verano, porque ahora en invierno no vamos a hacer eso, ya tampoco se trata de sufrir demasiado. Bueno, gran semana de Champions que tenemos. Vamos a disfrutar muchísimo. Tenemos hoy ya dos partidos, Madrid-Ajax, vaya partido que tenemos el Madrid-Ajax en el Bernabéu. Y luego ya mañana tendremos, por ejemplo, el partido del Paris Saint-Germain contra el Manchester United, que también es un gran partido. Yo quería hablar fundamentalmente de las eliminatorias que se juegan estos días. Empezando, lógicamente, por el partido que van a jugar Real Madrid y Ajax. Como recordaréis, y si no ahí está el vídeo para que lo podáis ver, revisar, yo daba al Madrid favorito. Daba al Madrid favorito con bastante claridad. A pesar de que el Ajax es un equipo valiente, un equipo que presiona bien. No recuerdo si daba a 70-30, pero bueno, bastante favorito al Madrid. Lógicamente, después del resultado de ida, es más favorito todavía. Pero, ojo, no me parece que esté la eliminatoria cerrada, ni mucho menos. Y me explico. El Ajax fue superior al Madrid en la primera parte en Ámsterdam. Creo que poca gente puede dudar de eso. O sea, fue, no superior, fue muy superior al Real Madrid. El Ajax es un equipo valiente y joven. También un tanto suicida. Pero claro, ese, digamos, suicidio que tiene que intentar en el Bernabéu, no le queda otra porque lleva un 1-2 en contra. Tiene que salir al atacar. Tiene que salir como salió en Ámsterdam, a presionar arriba al Madrid, a intentar tener la pelota y a intentar, digamos, aprovechar algunos errores del Madrid para generar peligro. Luego le costó mucho más. Me parece que fue interesante el cambio de Tadic para jugar de delantero-centro. De falso no estuvo bien, recibió bien de espaldas, pero al equipo le faltó gol, lógicamente. Le faltó gol porque un poco, como le está pasando al Madrid, no tiene un gran delantero-centro. De hecho, no olvidemos que el Ajax, los máximos goleadores del Ajax son Ziyech y Tadic, que ninguno de los dos son delantero-centro. Dolberg no está haciendo tantos goles y mucho menos Juntelas. El Ajax va a salir valiente, va a salir a apretar arriba. Ante un Real Madrid que, lógicamente, llega con dudas. No estamos dudando del nivel de muchos de los jugadores del Madrid. Estamos dudando de su momento de forma. Y es evidente que no está bien, porque el Madrid lleva dos derrotas seguidas contra el Barça. Ha perdido los tres últimos partidos en casa. De los últimos cuatro partidos, el único que ganó fue el Levante en Valencia y jugó, para mí, bastante mal el partido. No hizo un buen partido. Así que el Madrid es evidente que no llega bien. También es verdad que llega en la competición que le queda y que llega con una ventaja importante. A mí me parece que el Ajax en algún momento va a tener alguna opción, probablemente, pero lo veo realmente muy complicado para el Ajax. El Madrid, lógicamente, no va a tener a Ramos. Ojo que eso es importante. El Madrid está sin Sergio Ramos y eso sí que puede incluso darle todavía más vida al Ajax. Pero, más allá de eso, yo le daría como mucho un 15% al Ajax, no mucho más. Le daba un 30% antes de la ida, un 10% al Ajax, digamos. ¿Qué es posible? Es decir, eso quiere decir que de 10 eliminatorias, exactamente en este contexto, es decir, con 1-2 en la ida para el Madrid, tal y como llega el Madrid, tal y como está el Ajax, que por cierto, viene de golear al Feyenoord 0-3 en un gran partido, hay que decirlo, un gran partido fuera de casa, partido duro 0-3 golea al Feyenoord, tal y como está el Madrid, sin Ramos, etcétera, etcétera, etcétera. De 10 eliminatorias, una pasaría al Ajax y nueve pasaría al Real Madrid. Yo creo que más o menos es lo lógico. Lo cual no quiere decir que vaya a ser un partido fácil y que esta eliminatoria resulta ni mucho menos. Así que voy con ese 90-10 para el Real Madrid. Me vais a decir, bueno, ya, no estoy descubriendo la pólvora. Bueno, pues si queréis digo que es 90% al Ajax. Aquí hay que decir lo que se piensa, ¿no? Y es evidentemente el Madrid muy, muy favorito, tal y como está. Vamos con el Oporto, el Oporto-Roma. La Roma viene de ser goleada ante la Lazio, la Roma no está bien. A mí es un equipo que me deja bastantes dudas, tanto atrás como en el mediocampo realmente. Y el Oporto es verdad que viene también de una derrota ante el Benfica, pero yo creo que el Oporto en casa, yo apuesto por el Oporto para pasar realmente. Me parece que es un equipo con mucho más equilibrio en todas las líneas. Por cierto, un día tenemos que hablar un poco más de Eder Militao. Este jugador que yo en su día ya comenté, viendo en el Sao Paulo, que me entusiasmaba, que me encantaba y a lo mejor es uno de los próximos fichajes del Real Madrid. Eder Militao, que puede jugar de lateral o puede jugar de central. En cualquier caso, yo le voy a dar un 60-40 al Oporto para clasificarse, para remontar. 60-40 al Oporto. Vamos al gran partido del miércoles, que me parece un partido tremendo, que es el partido entre el PSG y el Manchester United. Si recordáis, tal y como llegaba el partido de ida, daba favorito ligeramente al Manchester United. Por supuesto que me equivoqué, eso es una realidad. Daba favorito al Manchester United porque el PSG jugaba sin Cavani y jugaba sin Neymar. Y aún así hizo un gran partido. Hizo un gran partido sobre todo porque el fútbol control que está buscando Thomas Tuchel en muchos partidos, porque muchas veces el PSG le ves jugar un fútbol bastante lento ante rivales inferiores, porque yo creo que la Liga Francesa la está tomando permanentemente como un banco de pruebas para la Champions. Un juego lento porque quiere mucho control. Y de hecho en el partido se veía a Tuchel haciendo gestos permanentes de que quería que controlara mucho el juego el equipo. Con Berratic hizo un gran partido y con Marquinhos, que funcionó bien de medio centro. Y se llevó un 0-2 que realmente deja la eliminatoria prácticamente sentenciada, entre otras cosas, porque no va a estar Pogba en el Manchester United. El United está bien, es una realidad. Hizo una buena remontada contra el Southampton. En términos de Premier el equipo está mejorando, de hecho solo ha perdido un partido, que es el que perdió contra el Paris Saint-Germain desde que ha llegado Solskjaer, lo ha ganado prácticamente todo. Pero la realidad es que creo que es demasiado toro ahora mismo el PSG en casa con esos dogoles de ventaja para que pueda superarlo el Manchester United. Es más, el PSG creo que ha conseguido una cosa a Tuchel que yo pensé que no iba a conseguir, que es que fuera un equipo por encima de las individualidades. Ese partido ante el Manchester United me lo demostró. El PSG le ha pasado un poco lo que le pasa al Madrid históricamente en los últimos tiempos, que es una colección de estrellas. Pero claro, una colección de estrellas muchas veces no termina de funcionar, necesitas un equilibrio en el equipo. Y muchas veces en un equipo es más importante fichar a un jugador que no es una estrella, pero para jugar en el mediocampo para que equilibre el equipo que una estrella más. Porque a veces no sabes ni dónde ponerla, esa estrella. Pero yo creo que a mí Berratti me entusiasma, creo que está consiguiendo resolver el problema del mediocentro con Berratti, más paredes, más marquiños poniéndole ahí. Y yo sí veo un equipo con mucho más equilibrio para que las estrellas puedan marcar la diferencia. Veremos cuando vuelva a Neymar y veremos cuando vuelva a Cavani. Así que ojo con este Paris Saint-Germain que creo que está por encima de la temporada pasada. No me parece el principal candidato a ganar la Champions, pero ojito con este de Paris Saint-Germain que después de ver la primera fase ha mejorado muchísimo. Le voy a dar pues igual 90-10 al Paris Saint-Germain. PSG 90%, 10% Manchester United, un poco porque esto es fútbol y la posibilidad puede surgir en cualquier momento. Y luego tenemos el partido entre el Tottenham y el Borussia Dortmund, que después del 3-0 absolutamente injusto de la ida, porque no fue tan superior en la ida el Tottenham como para ganar 3-0, de hecho hubo varias fases de dominio del Borussia Dortmund. Ahora es sorprendente que sin Kane, la gente se pone delante, macho, como si no pasara un coche. ¿Os habéis fijado? Había una aquí delante, estoy viendo a quien ni se movía. En fin, volviendo al tema que nos ocupa, sin Harry Kane y sin Dele Alli fue capaz de hacerle 3 goles al Borussia Dortmund, que lógicamente no está bien. Llega en un mal momento de la temporada, ha perdido con el Augsburgo, ya se le ha echado encima al Bayern de Múnich en el liderato de la Bundesliga, así que el Dortmund llega mal. En casa es un equipo peligroso, pero es un equipo que se maneja mucho mejor con espacios, y los espacios no se los va a dar el Tottenham, y es un 3-0, es muy difícil. La verdad que la eliminatoria está prácticamente sentenciada. Le voy a dar un 80-20, fíjate, no un 90-10, un 80-20 solo al Tottenham. 20% Dortmund, 80% Tottenham, porque tengo la sensación de cierta fragilidad en el Tottenham de Pochettino también, en algunos partidos importantes fuera de casa, y después de haber visto el 4-0 en el estadio del Dortmund Atlético de Madrid, todavía creo que el Dortmund puede sacar a las garras, pero me da la sensación de que es muy difícil. Así que 80-20, recapitulando, eliminatorias prácticamente sentenciadas, pero con mucho que ver y con mucho que disfrutar. 90-10 el Real Madrid contra el Ajax, pero creo de verdad, y lo creo firmemente, que no va a ser un partido fácil, y que todavía el Madrid iba a tener que trabajárselo mucho. Hemos dicho 60-40 para el Oporto con la Roma. 80-20 el Dortmund, el Tottenham, perdón, 80-20 el Tottenham contra el Dortmund, de esta forma aquí está viendo los escuditos que va a poner Adri con los tantos porcientos, y el último, el 90-10 del Paris Saint Germain ante el Manchester United. A disfrutar de la Champions, que nos apasiona. Un abrazo, hasta luego, gracias por todos los comentarios, por las críticas, por los likes y por los suscriptores. Estamos ya en 109.000 aproximadamente, que está muy bien en casi tres meses. Un abrazo, chao, chao, chao.